Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, gloria. Gloria a todos en el cielo, y la tierra más, a los hombres será el Señor. Por tu inmensa gloria te adoramos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a todos en el cielo, y la tierra más, a los hombres será el Señor. Gloria a todos en el cielo, y la tierra más, a los hombres será el Señor. Gloria a todos en el cielo, y la tierra más, a los hombres será el Señor. Gloria a todos en el cielo, y la tierra más, a los hombres será el Señor. Ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra paz, a los hombres que amaba el Señor. Porque sólo tú eres santo, sólo tú eres santo, sólo tú eres santo, sólo tú eres santo, Jesús Cristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra paz, a los hombres que amaba el Señor. Amén. 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 Amén.